Música Y eh, parece que haga rumbo al potro, eh, compay Si, así parece, compay Música Ay, miche cara, ese si es un caballo de guerra Yo me acuerdo de cuando era un potrico Al coronel Bander le costó trabajo entrenarlo para guerra Cuando le puso las herraduras Ahí mismo se dio cuenta de que para mí se iba a hacer un caso difícil Música El animal tenía buen aire y pecho fuerte para las cargas al machete Música Pero el condenado era impetuoso y no tenía frenos Soy caballo Pero era un caballo, mami Viene los malos ratos Y hermano, hasta para compartirla con ella Sí, señor En el primer combate, se jogue al caballo para que vea que la guerra es en serio Y se acostumbre a los tiros Quieto, compay Quieto, compay Calma Quieto, compay Quieto, compay Quieto, caballo, caray Después se acostumbre a los balazos Y era un caballo escondiéndose de los panchos condenados Sí, señor Explorando Explorando El caballo presiente al enemigo Música Pero Palmiche Además de eso Avisaba Música Y dijo el elpidio Fíjate, compay Si no te comportas bien y como es debido Te voy a mandar con las mulas de carga A cargar frijoles Así que ya lo sabe usted, compay Palmiche decidió ser un ejemplo de disciplina Pero la cosa se le ponía difícil al pobre animal Ay, mi madre ¡Qué arroco, moniato! ¡Y el café! ¡Y el café! Al otro día Teníamos un fortín bajo fuego Y estábamos ganando Pero le avisaron al general Que venía un tren a cogernos por la espalda Y salvar el fortín Y gritó el general Coronel Valdés Ordene, mi general Fíjese Si perdemos el fortín Nos quedamos sin municiones Hay que impedir que ese tren llegue aquí Tome dinamita Y meta de mano a ese puente Pero rápido Atento Súbeme cuando yo te avise Arriba, Palmiche Arriba, Palmiche Arriba, Palmiche ¡General! ¡Los pechos se rinden! ¡Buen potro, Valdés! Este... Sí, general. Palmiche es un buen caballo de guerra. Y el coronel tenía razón. Palmiche es un buen caballo de guerra. A su manera, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!